Hola que tal estimadas amigas y estimados amigos, aquí Aguilucho Rojo Gamer Bueno, a ver si somos capaces de hacer el evento ese que hay, el evento de usuarios que te dan 50 monedas de fútbol Porque antes he jugado 3 partidos, bueno he jugado 3 partidos, si 3, y los 3 los he perdido por un gol 3-2, 3-4, 1-0, 1-2, y no soy capaz de conseguir hacer el evento, no me pasa ni siquiera del empate al principio que te pide un punto Se ve que la gente le pega fuerte a los eventos de desafíos de usuarios y se meten ahí todos los frikis, se meten todos los frikis juntos Y como hoy es festivo en algún sitio, por lo tanto es enganchado hoy en la, efectivo según el convenio del trabajador que tengas Pues están todos ahí metidos los individuos y están a jierro Hemos jugado últimamente también algo de liga, hemos jugado este evento de desafíos A ver si conseguimos algo A ver Ahí me dan algo de misión, no sé qué me han dado Supongo que será por goles de desafío o algo de eso Ah bueno sí, porque conseguimos 100.000 puntos, vale, consiguiendo 15 goles te dan 100.000 GP Con lo cual ya tenemos todo lo que daban por los objetivos de la fase, vale Los objetivos de la campaña los hemos completados Están completados Hemos conseguido toda la experiencia y todos los GP que había Tenemos ya .gp lo más grande Y no sé para qué los quiero No creo que los vaya a usar nada Este lo han subido nuevo Este La igreja ya no ha terminado La fe de Champions League este es nuevo National Teams Este es el de usuario El Worldwide Clubs Mira Fijaos lo que me ha pasado aquí O sea, mira los partidos 1-3, 1-0, 1-2 3-2, o sea que No consigo levantar cabeza ahí tú Ahora mismo tengo un equipo Que no es el más potente que tengo yo Es una mezcla de jugadores del Sevilla De la temporada 21-22 y 22-23 Ya tenemos rival Suena la música pero como no la graba Bueno, por eso pongo yo el El Boca Para que me salga el estadio auténtico ¿Vale? Hemos puesto una equipación Del Sevilla O sea, una equipación El equipo que tenemos Perdón, es el Sevilla Con la equipación del Boca Vamos a hacer una cosita El rival está listo Pero ahora yo tengo que hacer una cosa antes Ahora tengo yo una cosa que hacer antes A ver si me da tiempo Esto no lo suelo hacer nunca Pero ahora me ha cogido así 200 Hace el esperar al chaval Pero Encendé mi ordenador Un momento Que necesito Ver una cosa A ver si puedo Si arranca esto El ordenador Tarda en la encatela A ver Un momentito Que ya estoy con ustedes Un momentito No No Un momentito ¿Ahora? ¿Puedes? ¿Puedes? al final yo espero todo el tiempo al pobre venga, vamos allá a ver que tal se nos da esto se ve mucho el 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 tema del radar se ve muy parecido no sé por qué se ve así que se ve muy oscuro esto de noche un poquito hay buen cambio de juego pero lo corta bien el Shabbat un flojito hemos tirado a ver vamos bien vamos bien a ver ahí un globito hay buena ok a ver Mira, mira, que se va el tío corriendo No me da coraje cuando me quitan el balón Así Hala ahí, buen cambio de juego Vamos, vamos Buen tiro, buen tiro Ahí pudo haber falta Uy, 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 uy Ay, qué mala suerte Te equivoqué Joder, qué tiempo, papá Uh, uh, uh No, 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 no Yeah 의vimos Vamos, vamos Joder, macho Habíamos ganado la posición al tío Oe, coño No, hay ni nada Si, te me ha tirado el tío el marrajo Que ya no entra Es que salta la animación Y no te deja No te deja No te deja pelear No te deja pelear por el balón Venga, hambre, vamos Bueno, está el partido entretenido, ¿no? El chaval está jugando O sea, tenemos ganas de jugar Se ha metido atrás No sé por qué Quiere salir a la contra Joder, macho Ya, ya Ese tiene que ir al suelo Mira cómo ya no entra Cómo no se fía Ay, qué mal Eso, penalti Bueno, nada más descansito No, nada más descansito bueno vamos a segundo tiempo ahí vamos vamos allá y eso que no estoy con el equipo más potente que tengo y si vierais el mando con el que estoy jugando te caía de espalda el mando me lo tiene el niño reventado y por poco pero estaba el niño me tiene el mando reventado reventadito me lo tiene bueno por poco por bastante pero bueno que lo hemos intentado vaya vamos vamos me da tiempo llegar que pena ahí hemos estado a punto esto está a punto de caramelo ya pero ahora llega y te marca un agua tonta y te marca un gol eso es así el fútbol el fútbol es así vamos vamos estoy concentrado está ya hemos visto eso esa jugadita está muy vista ya y yo es que ahí había falta ha dado muy bien la ventaja eso está muy bien ha mejora si señor me ha hecho falta me ha hecho falta venga vamos vamos a ver quién va a sacar la falta Suso o este es bueno a ver si somos capaces no ha salido un poco centrado pero bueno venga vamos Suso Suso está en el juego en la realidad no está no quiero subir más ofensivo el juego porque va a ser para nada hay que hay que cancelar porque si no se va a traer el balón y al final lo falla vale estamos rondando el área pero no concretamos coño me da coraje saca el largo ya no se fie a sacar en corto a ver nada sigue sigue bien ahí Diego Caldo maravilla de Wadow perdimos un gran central se falta hemos hecho un regate y nos ha salido bien yo hostia fíjate el error el error que hemos cometido y el tío no ha aprovechado lo que te he dicho yo después comete un error de mierda por culpa del juego porque ha sido un error de mojones por culpa del juego y al final te cuesta te cuesta al final me he liado yo solo y he echado el balón fuera pero es que Suso no es rápido como no hago un regate no vamos a ningún lado vamos a cuña sí pero da la ventaja ahí hombre qué maravilla corre no te pares coño ya tuvimos que hacer control claro un balón aéreo oye claro tenemos ese problema uy para robársela cuidado cuidado vale vale joder macho es que no defiende es que es de burto es por burto ¿sabes? defensa por burto no va a ganar a ver si mete un balón a la espalda y me coge a mí ahí no hay nadie tío si este es Suso me cago en 10 si era él tío estaba ahí se la ha echado el mismo y no no hay nadie bueno ahora esto es una pausita de gilipollas y no hay nada no hay nada Subtitulado por Jalisco Un momento Subtitulado por Jalisco Para nada Para dar por culo Esto es para dar por culo Para lo que quede allá En patito y para casa Y nos dan el evento Venga A ver que está haciendo ¿Qué quiere ahora? No sé si saca a alguien La saca aquí a Dileini La saca a Marcia aquí arriba Y Rackety Por Papu Gómez ¿Ya? Bueno, ahora el chaval se ha mosqueado No sé Subtitulado por Jalisco Este Por Boca Gimia Oye, que buena Ahí Joder, era tú No hacen ni un pase bien, tío Alejandro Gómez A tomar por culo Coño Ahora sí le pongo la celebración A poner la celebración Coño Si no ha hecho tanto el partido Nada más que está metido atrás Pues no te llevas nada Del partido Por ser racano en el juego Lo siento Yo no pongo las celebraciones Pero es una celebración épica Ya se acaba el partido Ha sido un gol épico En el series La ha quitado, la ha quitado Se ha monfado Y ahora la pita, verá Esto es lo mejor Esto va por culo Venga, pues nada Evento conseguido Bueno, todos los jugadores Que tenemos aquí del Sevilla Están todos al máximo de nivel ¿Vale? Todos Están todos los Nosotros queremos informar Que CCTV Ahora en operación Para tu seguridad En el series Vamos al partido Hombre, yo creo que después de abrir A ver, mira, mira Es que no va No va, no va El botón derecho No puedo, ¿eh? No puedo Te digo que el mando Lo tengo fatal Bueno, conseguimos el evento Vamos La primera parte del evento Lo seguimos Ahora vamos a ver Si somos capaces De hacer este De aquí Ahora dan 30.000 EP Que yo lo que quiero Es experiencia Para los jugadores No Puntos no Porque yo no compro No compro jugadores Ni compro nada Me gustaría Que me dieran Experiencia Para mejorar Los jugadores Pero Por lo que se ve No la dan En estos eventos Claro, aquí lo que dan Es la moneda Al final, ¿no? Bueno, yo El juego Sinceramente A ver, a la jugada Que no le he dado El juego Sinceramente Bueno Es un Sobre todo Un juego online Ya digo Es gratuito Con lo cual Yo muchas quedas No tengo Lo que no me gusta Es que no puedo jugar Offline Y que Konami Es muy lenta Haciendo las cosas Pero bueno Ya por lo menos El juego se juega Es divertido Te lo pasas bien Jugando online Por lo tanto Ahí está, ¿no? De momento A mi me gustaría Que Konami saliera Con una noticia Diciendo que Si quieres jugar offline Te compras el juego O para jugar offline ¿No? Con un disco Una cosa, ¿no? Es lo que me gustaría Pero de momento Eso parece que está lejos Nunca sale La cobertura máxima Porque yo creo Que es para no Cogerse yo los dedos Le ponen 5 estrellas Bueno, mira Aquí hay uno que ha cogido La Real Sociedad Me parece bien Un chaval que no es Del Madrid Ni del Barça Ni cosas de estas Jugamos otra vez En estadio Aquí Por eso yo cojo Siempre este, ¿vale? Por lo mismo Para que salga El estadio auténtico Que está más chulo, ¿no? Lo que pasa Que las camisetas De la Liga Española Como son todas inventas Menos las del Barça Son bastante feas Vertical O sea La típica camiseta Con dos colores Rayas verticales Muy fea Si el tío ve mi alineación Está viendo claramente Que es el Sevilla Lo que pasa es que no cojo Sevilla en el bien Porque si no salemos En el Konami Stadium Ese Oli Football Stadium Que es feísimo Y no me gusta Pero ya digo En Play 4 El online va muy bien En Play 5 A mí siempre me ha ido a tirón Yo no sé por qué Es el problema Porque la gente Es muy tramposa Hace trampas No sé Se falta No la pita Fuera vago Por poco Bueno Ya se han visto claramente Nuestras intenciones Vamos por el partido Este hombre Lo que pasa Que no Me hacen lo de siempre No ponen El equipo arriba Siempre lo tienen atrás No me gusta Porque es la gente Murracana En su En su propuesta Siempre Buena buena Si hay dos cosas Si me sale el encuentro Intento jugar rápido El primer toque Si no Voy avanzando A metros Y me planto De tiro Y tiro Pero lo tengo claro No soy como el Sevilla Fútbol Club Que no tira nunca a puertas Como el de verdad El de mentira No juega así El de mentira Juega la pelota Cuidado Debemos regalar Balón a este ahora El tío se precipita Agogando Buena No rematamos No rematamos Porque tenemos uno encima Pero eso no es así La realidad Tú puedes rematar bien A portería Aunque tenga Un rival en contra Es que esto ya Desde el P2002 2013 A 2011 Pasa Tiene un tío encima Es muy difícil Que te dejes rematar Esto es pesado Ese movimiento De tanto tocar Donde no hay nadie Uy 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 Para robarle Sabes que Esta hace clean En diagonal Se toca siempre Donde no está el jugador Siempre no hay Esto es lo que estoy haciendo Uy 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 No me ha salido Y ahora sale la contra De un ataque mío Sale una contra suya O sea que no me gusta Este es el juego En posesión Hay que hacerlo así Ya vaya golazo Que yo Golazo De raquití Golazo Que pepinazo Me metí ahí En todas las cuadras Aquello O tío Golazo Pero mira Va perdiendo Y no sube el equipo Venga queruga más Venga hombre Que pena Es que la das uso El uso La fuerte No es el remate de cabeza Venga vamos Uy uy A ver Le da En vez de aquí Dos veces al rojo Pero sale el paso Igual de Igual de lento Vamos a tirar La pequeña Despacito Ahí Y que pena Estamos ahí Estamos ahí Buscando el segundo A ver si somos capaces Tiene muchas animaciones Buenas Coge la pelota En fin Está bien Vamos a buscar Ahí sprint Ay Me cago Un 10 Me he equivocado Ahí está Raquitillo ahí Me equivocan El pase Hay que meter Segundo ya Saca el largo No quiere arriesgarse De jugando Son cortos Bien Me han hecho falta Ahí No Aunque ahí Tiene que estar Cuña No se han establas Ah Tarda mucho Vale Vale Y hoy Va a entrar El balón dentro No ha entrado Lo siento Está equivocado Le vamos a poner Le ponemos la celebración Porque así le hace daño Y a lo mejor se va Quita Y nos da el partido Ya por ganado Venga Vamos a quitársela Ya que ya está bien Nos ha dado un regalo Está ya desbordado el chaval ¿Ves? Ya se ha quitado ¿Ves? Ha funcionado A dar partido por perdido Pues nada A tomar por culo ¿Sabes? A otra cosa Yo me quedo hasta el final siempre La gente tiene un mal perder ¿Ves? Muy mal perder Tiene la gente Son poco deportivas Yo cuando me ganan Por 4-0 Me aguanto Después de partidos malos ¿Sabes? Y eso que tengo Un equipo que ya digo Que no es más potente Que tengo Que no está el Que no está el No está el Sander Arnold No está el Firmino No está el Romario No está el Kahn No está En fin Falta mucha gente Kuli Bailey Mira mira Venga ya hambre Dar partido por perdido Y ya está Vamos por culo Esto es lo que te puedes encontrar Intende ¿Ves? La gente cuando juega Y no aceptan Aprende tío Lo que te he hecho Aprende Yo he aprendido He aprendido muchas cosas Perdiendo partidos Claro Todos nos los gano Ya digo que antes Habéis visto Que he jugado 4 partidos Y Dice Pero tú te das cuenta De lo que ha puesto ¿No? Dice El partido Se ha dado Se ha partido Por la baja conexión del rival No El tío se ha desconectado Que cojones Ahora no se lo dan por perdido Si se lo han dado por perdido Pero que tiene cojones No tal Por la baja conexión ¿Qué dice la baja conexión? Vamos a seguir Este ya es más difícil Porque hay ganar dos partidos O empatar un O ganar un Y empatar dos Y ya va Como aquí están las monedas por medio O ya es más jodido Pero bueno Yo Yo juego Algunos partidos Los gano Otros los pierdo Pero aun cuando vaya perdiendo Por 3 o 4 Yo intento siempre competir Y meter No sé Y jugar E intentar ganar ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no lo voy a hacer? Tengo un montón de monedas Bueno Tengo mil y pico monedas De fútbol Que me las han regalado todas Y estoy intentando No las estoy gastando Por si llegan los juegos Offline Y hay que pagar unas cuantas monedas Y con eso Quitarme parte De lo que haya que comprar Si no hubiera comprado Por ejemplo Los jugadores del Milan Pero bueno Ahora parece que cuesta Un poquito más encontrar Venga Vale El Cade Ha cogido Riverplay Porque Riverplay tiene El Monumental ¿No? El Monumental Si ¿No? Si Tiene estadio también Pero en este caso Vamos a jugar otra vez Me hubiera gustado jugar El Monumental La verdad ¿Y dónde he podido? Este es de Kai A ver Gaitano Lo que hace De momento No le da rápido Sí Ha dado rápido Nos hemos equivocado Venga vale Vamos a jugar Vamos a divertirnos ¿Qué pasa? Estamos aquí Está bien este estadio A mí me gustaría visitar El estadio este De verdad Aquí Argentina Aunque el barrio No es muy bueno El barrio de la boca Pero bueno Me gustaría ir a visitarlo Vale Bueno de momento Ha rematado Aunque le podíamos dar despegar Pero no hemos podido No me ha dejado Vale Tiene jugadores de la semana Vale Ahí me equivoqué Me ha sobrado un toque Me ha sobrado un toque No te pares Hombre Ven Buen regate Se ha caído Pero le ha salido rechaces Para que lo coja el otro Tío Es que me ha dado por culo eso Cuidado que Que está mal situado Le ha salido rechaces Como si hubiera sido un pase Tío Ya estamos con las cosas raras Venga Anda Este es uno pesado De estos que te pone la gente Ahí arriba Para Para intentarte presionar Vamos Venga Dios No va a pitar Ni falta Tío Hijo de puta A pata que la metí Y dice que ni falta Eso no sabía yo Que tú lo ibas a hacer Por eso me he esperado A ver Que cosa más Me ha pitado Falta ¿No? Coño Cojones Es que me ha hecho Tres faltas seguidas Tío Saca la tarjeta Por guarro Claro He hecho tres Coño Tres faltas Me ha hecho El de embele También lo tengo yo Me ha andado por ahí Venga Te va bien Encima Pues no pasa nada No te preocupes Ahí no puede entrar tú ¿No? Si puede entrar Mira el cabrón Lo pesado El nota Pesado de cojones Con las putas presiones Deja de jugar Tengo hambre Y dedícate a defender Que voy para allá He chocado Y se cae Porque se cae el jugador Coño No te caigas Hombre Sigue No te cae el jugador 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 Está acabando un tabla y qué pena este es poco más por culero que el de antes coñejo está bien yo también hago falta pero te digo si hace falta yo también hago faltas mira 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 es que es que cojones afro bueno seguro no sé mi intención siempre es por la banda y entra por la banda y si puedo entrar por el centro tengo varias varios registros en funciones como esté el otro colocado venga saca o que tío vaya hambre coño vale a la gente no le gusta hacer los cambios de juego con lo bonito que son mira qué fácil oye te roba es sin hacer nada y al burto es que es que es muy fácil a ver pones artilla en contra y ya está no 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 trabajas en la la recuperación de balón no es que no se trabaja tío era un guarro ten cuidado de ti ya está esta de esa casa te vas a sacar la segunda a veces no te la pita y si te metes en el gol que también pasa qué pesado qué pesado y yo salga de tarjeta el guarro este m por y yo a los para que se ha hecho el cabrón tío yo tenía que ir perdiendo el mamón no, ya tenía suerte el cabrón ahí ya tenía que ir perdiendo pero bueno es lo que hay si venga ya está cómo le sale el cartel a ese hombre si yo todavía no me ha salido bueno hace hombros a mujer yo no sé si es la mujer la que está jugando alguna mujer habrá digo yo no bueno son de ser ninis los que juegan a esto ni estudian ni trabajan ni hacen nada ahí me he equivocado yo cuidado ahora está intentando puede ser la llave del manda a otro ahora está jugando de otra forma el tío está es que eso me toca los huevos tela que le den los manda a otro para ver si me ganan está jugando tú no le den el manda a otro aprende tú o nada el cabrón ahí yo puti porque se lo tiene que llevar nota tío esa mía yo guarro yo guarro me equivoqué un cone regalado no me da por culo esto además que los cones regalados son los que te marcan ¿sabes? a ver por tres porque no coge la pelota coño tío de puta con las faltas tíos notas es que te digo que hay mucho automatismo déjalo déjala déjala que se vaya hay mucho automatismo que te te restan más que darte yo puta es que cabrón cuánta falta más hechos notas a sacar largo no ya te da ya no quieres jugar en corto no mamo jajaja vamo Fernando ayúda ayua puti se tiene que llevar el balón ahí yo también me lo llevo venga Cosa puta ¿Por qué se para el Nesiri, coño? A ver, ¿por qué ha echado el... ¿Por qué se va el tío para la, coño? Si tenía el balón para él No sé, tío, no entiendo Ya me tiene hasta los huevos, nota, eh Es un puto buitre, nota Otra falta, coño Y yo, tío, no se puede jugar así, hombre Tío, nada más que haciendo falta al tío, a ver Tío de puta, cabrón Ya le voy a meter ahí, cabrón Ya te he metido yo, yo también meto Cosa puta Para putar Dale ahí Digo, no la aco, tío Que no, que aprenda Tiene que salir del puto rechace No, el pase ya va Ya va al defensa, coño Cojones, ¿por qué? Ea, ¿por qué no me la lleva yo? Ea, tío Es que, ya te digo que es que Es una puta mierda De tordia haciendo de falta Y yo, hijo de puta Cuántas faltas van a hacer Tía, está todo el partido haciendo faltas Coño Cabrón, se ha pegado todo el partido Nada más que haciendo faltas Falta, falta, falta Y el cabrón de la ahorita No ha pido a ninguna Pues se ha acabado 0-0 esto Tío no plantea nada, hombre Tío no plantea nada Antifútbol total 60% de posesión El blabón ha sido mío 5 tiros a puerta Un gol tenía que haber marcado Coño Joder Es que da por culo, eh Bastante Son gente que no ¿Eh? Un montón de faltas Por eso digo que el juego no está bien Porque ahí ha habido muchas faltas Y ha tenido que pitar más de una Y no la ha pitado Pita falta Y el tío me monta la contra Pues ahora me cojo todo el equipo descolocado Cuando yo estoy atacando En fin Mantengo Venga, a ver esto que es lo que es ahora El banner Bueno, vamos a jugar a todos lados monedas ¿Vale? Dale Bueno, este Va, es rapidillo Sí Venga Lo voy a tener que esperar Porque hay aquí alguien que me ha llamado No sé quién es Lo vemos después, ¿no? Espérate Un momento Que había buena cosita Vale No hay nada que esperar Vamos ya Venga Venga Ya está Ahora que se pone el otro Dejí también cosas También manda huevos A ver si he tocado algo Yo creo que mira A ver si yo he tocado algo Que va a tardar mucho Siempre tiene que llegar Falta No la pita Sigue Eso Balón para arriba Para tapum ¿No? Para arriba Vale, vale, vale 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 Quita coño Joder Este es Este es De los balonazos Le irá bien así En nota Y dirá Pues ya está Balónazo 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 Es que es todo el día choques Tío Y todos los choques Siempre mi jugador al suelo No sé por qué Que se caiga el otro No, tío Yo qué sé Cabrón Está bien Está bien Cuando tira ahí Es un tiro de cojones Este va a sacar largo Este es un cagado No quiere one corto Mira, tío Es imposible, tío Mira, tío Mira, lo vuelvo a pasar por ahí, tío Ya, cabrón Y a putar Tío, por culero Vamos ¿Con encima? Venga, hambre Que no, que no, que no te voy a dejar que remate Cabrón Estaba ahí solo No lo ha podido hacer A tiempo Al hijo puti Es raquity Vale Sí, tiene buen tiro Raquity Tío, puta Ha robado Tío, puta Tío, puta Cabrón Cabrón Yo, tío Es la Tío, ya, tío De verdad, me cago un 10, tío Ah, esa me la pinta, ¿no, hijo de puta? Esa sí me la pinta Y las que me hacen a mí arriba No, no Tanto tu puta madre Fuera veo, cabrón No da la ventaja, hambre Se meten atrás Nunca quieren jugar a nada, tío No, no No son arriesgados Yo, si me ponen el equipo para arriba Yo también subo Tío, es que no Vea, ahí El balón rechazado Para él siempre Y el portero ¿Dónde coño iba? Venga, venga Ahora tenemos que aguantar El gilipollas La celebración Venga ya, imbécil Quítalo Bueno, pero ya tenemos que ir para arriba Tío, incómodo Tipa rago Que no quiero ganar Nada más que al botoncito Y a meter coño Eso Falta no la pita, tío De verdad Es que es la opción Otra falta, hijo de puta Tío, cuántas faltas vas a hacer, coño Tienes que... No te puedes alterar Con esto de las faltas Porque la máquina Ha sido ya de puta Venga, coño Tía puta Esta parte es muy compleja Tienes que ganar Ya si no ganamos este O empatamos este Ya no nos deja jugar siguiente Pues ya no sacaríamos los puntos Yo, eh, macho Qué torpe Es que no juegan a nada Nada más que a robar Y a salir corriendo No, no No juegan al pie Ya tenemos con otro Que está aquí Está chupando La onda Joder Ha tenido suerte el tío Encima Levántate Nada, coño Levántate ya, hijo Claro, el tío Ahora está jugando Con el gol Y la mañana UCHAB Loф En fin